Gracias compañeros, muy buenas tardes a todo el teleauditorio, por supuesto de Hablecoma la Televisión Digital, así es. El problema de la carretera hacia 6 acá es que, bueno, no hay autoridades al parecer aquí en el país que controlen las normas de peso, principalmente estos vehículos de carga pesada, ¿verdad? La carretera estuvo a punto de provocar una tragedia en el sector de la montañita Francisco Morazán, cuando pues la carga ocasionó que el vehículo fuera arrastrado y colisionando con otras unidades, con un pick-up color gris que aparece ahí, ¿verdad? Y esto ayudó para que pues la rastra no pasara más. Esto es el problema que siempre se genera, ¿verdad? En estas carreteras que circulan vehículos de carga y bajo pues la tolerancia de las autoridades gubernamentales que no controlan lo que es estas unidades, principalmente con los requisitos, ¿verdad? de peso. Estuvo a punto de provocar una tragedia, afortunadamente, afortunadamente, solo se registran daños materiales, así es que el llamado es para que pues a quien corresponda, ¿verdad?, apliquen ya de alguna vez la ley, la ley en cuanto a estas unidades de transporte, que aquí no es el responsable del conductor, es el responsable de la misma empresa que permite sobrepeso, ¿verdad? Es lo que podemos informar, compañeros, a esta hora. Muchas gracias.